Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira compatriota y amiga, no voy a decir de cuántos años, pero de muchos, Gisela Toro y nuestra amiga común del Táchira, la ingeniera Miriam Febres, quien contribuye con el mayor José Gregorio Vial Mamora a llevar los destinos del Estado Táchira. Nosotros como un solo gobierno hoy, gobierno nacional, gobierno regional y poder legislativo, estamos homenajeando a nuestras colegas de género y diciéndoles que no se rindan bajo ningún concepto, que el espacio que hemos conquistado no lo podemos perder, que ahora y para siempre estaremos unidas en la calle cuando el momento los demanda y cualquier carrera que tengamos que hacer, porque el capitalismo nos pone a solianos a hacer cola, nos desaparecen los productos que las mujeres necesitamos para nuestro uso personal, para nuestros niños, niñas, vale la pena sustituirlos alternativamente por cualquier elemento que permita seguir teniendo calidad de vida. Como lo decía mucha gente, un papel toalé o un pañal no representa la calidad de vida que nosotros hoy tenemos. La calidad de vida es más profunda, es algo más que lo material, es el código de ética moral y espiritual que nos ha dejado como legado nuestro comandante y a él estamos dispuestos a seguir y así venceremos, venceremos. Noticias del Táchira